¡Qué fuerte lo que me acaba de pasar! Hola, ¿eh? Hola, sí, pero que qué fuerte lo que me acaba de pasar. A ver, ¿qué te ha pasado? Joder, que vengo por la mañana, son las nueve, y vengo por la calle y un tío me mira de arriba abajo y me dice, adiós preciosa. Es que me he sentido súper incómoda. Estos hombres... Ya, estos hombres, pero que tú también eres un hombre, ¿sabes? Sí, pero yo soy diferente, yo soy... soy, pues, un hombre de las nuevas masculinidades esas. Mirad, lo que forman, nuevas masculinidades, ¿qué dices? Chica, pues que no soy tan cromañón, que no soy machista. A ver, un poco de machismo tenemos todos. ¿Y todas? Eh, vale, sí, todas, lo reconozco. Pero a ver, que yo soy súper defensora de la igualdad. Anda, ¿y yo? ¿O qué pasa? Que es que los hombres no podemos ser defensores de la igualdad. Pues no sé, ¿podéis? Pues mira, te digo una cosa, ahora mismo estoy a tope viendo un regalo, concretamente una cocinita para mi sobrina, y me he empeñado en que quiero que en la caja aparezca un niño y una niña, pues para que vea que los regalos, que los juguetes son tanto para niños como para niñas. A ver, sí, y yo me alegro un montón, pero que yo a mi hermano le digo que a mi sobrino le voy a comprar una muñeca y entra en cólera. Sí, anda ya, ¿qué dices? También le digo una cosa, a veces a las primeras que os interesa el tema del machismo es a vosotras, eh. Pero, ¿y eso? ¿Pero si a los que os va bien es a vosotros? ¿Nosotros? Sí, sí, tú di lo que tú quieras, pero en la primera cita ¿quién paga la pena? Vale, sí, a ver, yo flipo cuando veo estos programas de citas, cuando van a pagar y si no paga él, ella se enfada y él se queda como no sé muy bien qué hacer y cómo acertar. Es una pasada. A ver, que hay muchos temas de esto, luego está el tema de, bueno, sí, tú sabes, el tema de las discotecas. A ver, por ejemplo, lo de las discotecas, yo cuando era joven me molaba, porque es como entras gratis, ¿sabes? Y todas nuestras amigas guay. Pero, claro, es que luego lo piensas... No pienses, era un puntazo. Vamos, era un triunfazo aquello. Para vosotras, claro, para vosotros no. Ya, pero tío, no, es que esa es la cuestión, porque yo luego cuando lo he pensado después, me he dado cuenta de que no era tan puntazo, porque si no pagas, el producto eres tú. O sea, que nos estaban utilizando para que fueran más chicos, para más gente y ellos ganar más dinero. ¿Visto así? No me lo había planteado de esta manera. Oye, pues me parece interesante. Es que son interesantes estos temas, tío. ¿Y por qué no quedamos de vez en cuando y hablamos de esto? Si a nosotros nos mola. Pero sin picarnos, ¿eh? O bueno, un poquito. Un poquito, pero nosotros siempre estamos de buen rollo. Sí, eso es verdad. Mira, podríamos, yo qué sé, hacer un programa, filosofar, ¿no? Algo así. Que sí, que está guay, que yo lo veo. Salir a la calle incluso, eh. Preguntar a la gente. Pues no nos gusta a ti, a mí, un sarao así repentino. Vamos, como si hay que hacer entrevistas. Pero escucha, ¿y si les invitamos? Eh, ¿a quién? Pues a los que están, a las que están detrás de la cámara. Ah, os apetece. Os apetece ver cómo este y yo nos picamos hablando de estos temas. Pero de buen rollo, ¿eh? De buen rollo. De buen rollo según se ve a veces, ¿no? Venga, pues sí, lo veo. Venga, yo también lo veo. Eh, vale, hecho, pues te esperamos. Iremos subiendo cosillas al canal y ya sabes, no te lo pierdas. Y ya sabes, no te lo pierdas. Y ya sabes, no te lo pierdas. Y ya sabes, käme ahora.